Ok, ¡vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a bailar! Ok, ¡vamos a bailar! 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 Marta, me vuelve un poco a tu cocina. Me vuelve un poco al baño. Marta, me vuelve un poco a tu baño. ¡Gracias, los edades! El evento espectáculo de los chicos que van a los amigos de Rompe Producciones. Y tengo que la gente bonita de Comas, la gente maravillosa de Lima Norte que nos acompaña el día de hoy.